El astro mañanero La lechuza con sueños se va a dormir Se oye el mugido del buey allá en la que paraota Y el firmamento se pinta de azul añil Y el firmamento se pinta de azul añil Ya el astro mañanero quiere salir La lechuza con sueños se va a dormir Se oye el mugido del buey allá en la que paraota Y el firmamento se pinta de azul añil Y el firmamento se pinta de azul añil Ay mira que está amaneciendo Que primor el sol saliendo Se escucha en la serranía el cantar lejano del carretero Y es su voz como un lamento Y es su voz como un lamento Ay lelo lelo la y salió la aurora Ya cantó la reina mora El ruiseñor en el llano lanza sus trinos hacia el espacio Y es su voz como un lamento Y es su voz como un lamento Y es su voz como un lamento